Se llama tarde o temprano ¿Quién me busca un amor? Cuando se enfrenta a la sola Que el sueño despierto Cierra sus ojos a la realidad Quiere ser todo feliz Lo pasó alguna noche sin dormir Por algún amor o alguna ilusión De él estrecha una mano Cuando le ofrecen algo más que amistad Y él no ha escrito jamás Una carta de amor que no se atreve a mandar Y él no importa la edad Lo tuvo un romance en un rincón y un brutal Y él no bajó el manto de la oscuridad Tanto temprano algún sueño se enumbre Y pasan los días sin que el cielo se enumbre Pero yo temprano hay alguna razón Para abrir el corazón Es puro Es puro Es puro Que el otro tremendo y el día tormento Te vas y vienes a tu encaja Que el otro tremendo Quisiera 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 Y alguna vez Por una vez Me lo dijeron Dosan responsables Tanto temprano Si yo no sé lo que podrías soñar Yo aún no sé si he sido mi edad que no ha fallado Di lo que sientes a ver si de una vez me aclaro ¡Alejaste! Si yo no sé lo que podrías soñar Di lo que sientes a ver si de una vez me aclaro Y si me quieres quédate para siempre Aléjate y tarde o temprano Por allá dice mi compa que el número uno El número uno ¡Alejaste!